Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos instalar Crunchyroll en nuestra televisión LG. Intro y comenzamos. Instalar Crunchyroll en nuestra televisión LG es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos será irnos al menú de inicio para lo que pulsaremos el botón de la casita del mando a distancia. Perfecto. Y aquí lo que haremos vamos a irnos pues a la tienda de aplicaciones de LG que si tienes por ejemplo aquí una versión de sistema operativo un poquito más antigua será la LG Content Store y si tienes pues una versión más moderna será la aplicación de apps, aplicaciones. Dicho esto pues entramos aquí a la LG Content Store. Perfecto. En este punto pues nos vamos a ir a la lupita que en este caso está aquí en la esquina superior derecha, ¿vale? Le damos aquí y aquí pues vamos a buscar la aplicación de Crunchyroll, ¿vale? Vamos a poner aquí, vamos a ver, Crunchy. Vale, ya nos aparece aquí como recomendado. Le damos. Perfecto. Y aquí ya la tendríamos. Crunchyroll entraríamos dentro de la misma y le daríamos aquí a instalar. Y ya la aplicación se descargaría e instalaría en nuestra televisión LG. Si ahora pues volvemos al menú de inicio y buscamos pues entre todas las aplicaciones veremos que ya tenemos aquí la aplicación de Crunchyroll. Ahora simplemente tendríamos que ingresar con nuestras credenciales y ya podríamos pues disfrutar de todo el contenido que nos ofrece Crunchyroll. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!